En 1998, Enrique sacó el último álbum con la compañía Fonovisa. Llegó un momento en el que Fonovisa, al ser una compañía discográfica pequeña, no podía seguir su ritmo. Se estaba convirtiendo en una máquina del pop a nivel internacional. Al igual que su padre, Enrique había empezado su carrera grabando álbumes en español. En 1999 se le abrían nuevas puertas y se le plantearon algunas preguntas como ¿Quieres grabar en inglés? Creo que al principio se resistió a la idea, pero después, conforme crecía su fama, se convirtió en una opción cada vez más real. Aquel chico que había vivido parte de su vida en Madrid y después en Miami, llegó a un punto crítico en su carrera y decidió intentar algo nuevo. Quería afrontar nuevos retos. Una llamada de Hollywood le dio la oportunidad que necesitaba. Durante la gira de 1998 del álbum Cosas del Amor, el actor Will Smith fue a uno de sus conciertos y se quedó maravillado por la voz de Enrique y por su energía. Así que le pidió que escribiera una canción para su próxima película, Wild Wild West. Enrique se decidió por una canción que ya tenía escrita, Bailamos. La canción Bailamos llegó en un buen momento para Enrique porque hubo una explosión latina. Ricky Martin y Jennifer Lopez llenaban los escenarios y existía la idea de que eran los años de la música latina. Así que fue el momento ideal para que Enrique diera el paso. Creo que fue una forma ideal de conectar al público que le había estado apoyando siempre con los nuevos fans que estaba buscando. Bailamos salió solo un par de semanas antes de que se estrenara la película y fue un gran éxito. Estuvo dos semanas en el número uno de las listas en septiembre de 1999. El videoclip era el favorito del público. Cuando escuché Bailamos en la radio por primera vez me sentí muy orgullosa. Yo había crecido en Ohio escuchando la música del top 40 y nunca pensé que habría un número uno con título en español. Pero le gustaba a todo el mundo, desde los ocho hasta los ochenta años. Tanto blancos como negros, daba igual el color, la raza o el género. Y eso es muy difícil, gustar a tanta gente a la vez. Todas las compañías que le habían rechazado en el pasado, ahora le pedían a Gritos que firmara con ellos. Aquello fue una especie de venganza para él. Había una enorme guerra de ofertas. El dinero de las compañías le llovía por todas partes. Enrique consiguió un contrato sin precedentes por seis álbumes y 40 millones de dólares con Universal, que distribuiría sus álbumes en español, e Interscope, que produciría los que fueran en inglés. Era una compañía a la que él respetaba mucho, porque quería que grabara tanto en inglés como en español. Cuando firmó el contrato con Universal, ya estaba listo para acometer otros trabajos que no fueran en español. Con el respaldo de Universal e Interscope, Enrique sacó su primer álbum en inglés llamado Enrique, en 1999, del que se vendieron más de seis millones de copias en todo el mundo. Su primer álbum para Estados Unidos fue un éxito inmediato. El país estaba preparado para una joven estrella latina como Enrique Iglesias. Pero fiel a su naturaleza y a pesar del éxito del disco, Enrique siguió exigiéndose más aún, para evitar convertirse en una moda pasajera. Un reportero le preguntó, ¿cuál es tu objetivo? Y él dijo, solo quiero hacer buena música pop. Y le dijo a su manager, Fernan, ¿conoces el programa Donde Están Ahora? Pues pase lo que pase, no quiero salir nunca ahí. En el año 2000, el álbum Enrique había aumentado las vendas globales del cantante hasta más de 23 millones de ejemplares y había conseguido discos de oro y platino en 32 países. Su éxito redefiniría su relación con su padre y también le ayudaría a acabar en los brazos de una de las mujeres más bellas del mundo. A finales de los 90, el legendario artista Julio Iglesias vio cómo la carrera de su hijo Enrique despegaba. Yo creo que ahora está muy orgulloso del éxito de su hijo. Pero cuando eres un atractivo sex symbol, es un poco desalentador que tu hijo sea un nuevo sex symbol. Yo creo que aún hay algo de conflicto profesional. Enrique se siente cada vez más seguro y se está convirtiendo en un artista muy sólido. Julio se ha hecho mayor y es duro para él ver cómo el éxito de su hijo crece, mientras el suyo ya ha alcanzado su punto máximo. Julio sigue siendo prolífico, saca discos a menudo y da conciertos sin descanso. Pero la popularidad de su música ha disminuido con el paso de los años. Aunque sigue teniendo legiones de fans, hay que reconocer que está entrando en una nueva fase de su vida. Enrique ha vendido unos 8 millones y medio de álbumes en Estados Unidos y su carrera no empezó hasta mediados de los 90. Si contamos desde 1991, el que más ha vendido ha sido Enrique. Aún así, los iglesias siempre han negado que exista competitividad entre ellos. Yo creo que Julio siempre ha querido superarse, siempre ha querido ser más grande y mejor. Y esa característica también la tiene Enrique. Por eso no es de extrañar que exista esa pequeña disputa entre ellos. Los mayores competidores de Julio y Enrique son ellos mismos. Han nacido con ese deseo de ser legendarios, de superarse constantemente. Y es algo que incluso Julio, a sus 60 años, sigue haciendo. Él ha dicho, yo no sé cómo parar, esto es lo único que sé hacer bien. En 1997, Julio se tomó un descanso y dejó de escribir y de cautivar a las mujeres. Sus costumbres se suavizaron después de conocer a la antigua modelo Miranda Reinsburger, a principios de los 90. Con 54 años, Julio estaba listo para empezar una segunda familia junto a su compañera de 32 años.